Bueno, me haga comentarios para no poderme... Ah, ¿te habla mientras estás mirando el partido? No, a veces sí, pero ahora ya se dio cuenta que entro en un trance que mejor que no me hable. No te pueden hablar en el partido. No, no me pueden hablar. ¿Te gustaría que Messi... Bueno, te lo tengo que dejar porque justamente me está haciendo señas que... Ya, ya te saludamos. ¿Te gustaría que Messi vuelva a la selección? Obvio, obvio. La verdad que haber tenido todos estos años el mejor jugador del mundo ha sido una alegría para todos los argentinos. O sea, para mí ha sido algo maravilloso. Y estuvimos muy cerca de ganar cosas importantes, pero a veces, ¿viste cómo es? El fútbol no es perfectamente matemático todo. La verdad que esa final con Alemania tuvimos ocasiones varias para haber ganado el partido y nos tocó perder. Las tuvimos y llegamos ahí, como clasificamos al Mundial pasado, en gran parte por el enorme aporte que él hizo. Así que que él esté. Pero también creo que tenemos que apuntar a esto que estamos empezando a hacer. Ver todos los jugadores que existen, renovarnos, apostar también a la incorporación de jugadores jóvenes y que él llegue a dar ese aporte diferente a un equipo que ya tenga.